Alquilo local para negocio en calle 4 y 17 de Caseros, frente a la plaza, medidas 5 por 6 metros, con aire acondicionado, consulte a Juanjo al teléfono 03442 15 470 334, únicamente llamadas. Tenemos para la venta 4 ciclosanela 150 cilindradas, modelo 2008, 18 mil pesos, una joyita, llámenos al 03442 15 527 738, vendo 4 ciclosanela 150 cilindradas.